Secretario General de la Liga Cordobesa para chalar un poquito, hacer un balance de la temporada 2021, como siempre amable con nuestros medios, con Impacto Deportivo en este caso, con la Vista Deportiva en XTV. Hugo Cepeda, muy buenas noches, ¿todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches Manuel, ¿cómo andás? Muy bien, ¿cómo anda usted por Córdoba? Y aquí estamos, en la dulce espera. Muy bien, de saludos, perfecto, ¿no usted? Sí. Gracias a Dios, sí. Sí, sí, estamos bien, esperando la segunda vacuna. Bien ahí, esperando la segunda dosis. Hugo, charlame, háblame, antes de hablar de pandemia y Liga Cordobesa, ¿cuánto hace que estás en el fútbol de Liga Cordobesa? Más de 30, 40 años ya, ¿no? No, no tanto. ¿No? Ah, pensaba que más, mira. No, 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 no. No, yo estoy desde el año 97, más o menos. Bien. Bueno, hace 23, mucho también. Sí, sí, bastante, bastante. Este, hubo un gran hombre anterior a mí, que fue don Basilio Verdero, que ese, sí, estuvo 40 años. Toda una vida. Sí, 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 sí. ¿Te ha dado alegría, te ha dado satisfacciones la Liga Cordobesa? ¿También por ahí alguna amargura? Y, mirá, de todo un poco, como habitualmente sucede. Alegrías muchas, por ahí alguna que otra tristeza. Este, pero, bien, 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 creo que uno, por lo menos en el caso mío, lo que yo pienso, estar al frente de la Secretaría de la Liga implica mucho trabajo, mucha concentración en todo. Y, bueno, y la atención de los clubes, que tratamos de hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? La Liga Cordobesa hoy en una, está dentro de las mejores del interior del país, muchos dicen eso, por el potencial que tienes, ¿verdad? En lo deportivo, por lo menos. Mira, hay un amigo que tengo que dice siempre, ligas con plata hay muchas, ahora, ligas con la chapa de la Liga Cordobesa hay una sola. Eso es lo que dice él, no es lo que yo pienso, pero, este, la Liga es una Liga muy reconocida y respetada a nivel de, de nacional, digas. ¿Cómo está hoy la situación económica de la Liga? Porque los clubes están en pandemia casi fundidos y, bueno, genera la ligada respecto a las instituciones deportivas, Hugo. Mira, nosotros, por suerte, hemos tenido el trabajo desde el año 2004, que está, que estuvo al frente de la presidencia Emeterio Farías, la Liga dio un vuelco en cuanto a todo, en la parte organizativa, en la parte económica, y, sí, se siente, se siente, se siente el hecho de, de no poder, este, manejar económicamente como se hacía hace, ya prácticamente dos años, pero, eh, por suerte, la, 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 la parte económica es muy bien manejada por la tesorería, y, hasta el día de hoy, los, empleados que tienen la Liga han cobrado todo en tiempo y en forma. Perfecto. Quiero tener tu visión respecto a un tema medio controversial, que tiene que ver con el tema del límite de edad. ¿Qué, qué opinión tenés? Porque, a ver, yo me acuerdo, bueno, yo he sido jugador de atlético en su momento, hace 10, 15 años, y, cuando no había límite de edad, el nivel era muy bueno, era excelente, bueno, ahora pusieron el tema de las restricciones de, de ciertas, de 3 o 4 jugadores respecto a, a la, a límite de edad. ¿Qué, qué opinión tenés vos respecto a esto? Aclaro que eso fue en el 2005, no, no, ahora, ¿no? Sí, 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 hace mucho, sí. No es, no es nuevo eso. Sí, sí. Opinión, yo creo que, yo, como parte de la dirigencia de la Liga, creo que es un paso importante que se dio, porque, convengamos que la Liga, realmente, como Liga dejó de funcionar como era antes, en la que participaban todos los clubes, incluyendo los clubes de AFA. Este, entonces, era, era distinto, era distinto todo, era distinta la cantidad de gente que iba a las canchas y demás. O sea, es difícil volver a retrotraer eso, y que la gente vuelva a los estadios. Pero, al margen de, de eso, yo creo que es una Liga formativa, aparte, nosotros, si vos haces un, digamos, un control, así, de los jugadores que se han vendido a los distintos clubes, ya sea de Buenos Aires, ya sea del exterior, eso ha hecho que los clubes crezcan económicamente. Bien. Por supuesto, no todos, porque no todos lo ven de la misma manera. Pero, yo, personalmente, creo que la Liga ha crecido. Ha crecido en función de su trabajo, digamos, en los clubes. Los clubes hoy tienen nueve divisiones inferiores, cosa que cuando nosotros asumimos, había muy pocos clubes que tenían la cantidad de jugadores necesarios para las divisiones inferiores. En cambio, hoy, de las treinta y algún equipo que tenía inferiores, hoy estamos en cuarenta y cinco, Manuel. O sea, creo que es importante. Antes de la actualidad, quiero tocar el tema Talleres, porque mucha gente no lo sabe. Hoy Talleres sigue jugando desafiliado, ¿no? Y es primera vez en la historia que está en tema promedio, su último estaría jugando hoy, creo, un partido de desempate con, tiene la misma cantidad de puntos que Universitario Huracán. Esa es la situación. ¿Y ves en el fondo del lago, por ahí, ves una pronta solución con el equipo matador? Y, mira, nosotros no hemos podido tener charlas con los dirigentes porque a Talleres no le interesa, o sea, es lo que yo pienso, ¿no? Sí, sí. No le interesa solucionar el tema, aparentemente, porque sigue obstinado diciendo que no hay deuda. Y, bueno, la justicia dirá si hay deuda o no hay deuda. Tampoco había deuda en el club CIVI, y resulta que ahora el TAS le dio la razón al CIVI, tiene que pagarle 810 mil dólares. Correcto. Más costas que ocasionan los gastos de todo ese movimiento que hubo a nivel de Suiza, ¿no? Donde está la FIFA. Sí. Entonces, yo creo que está complicado, pero acá todo el mundo ha pagado en tiempo y forma, desde el club más chico hasta el club más grande. Y Talleres, bueno, está obstinado su presidente. No estoy hablando de la institución porque los hombres pasan. No le interesa arreglar con la liga. Hemos sido ningunados en varias oportunidades. Mirá vos. Por la institución. Una lástima. O sea que Talleres corre peligro si siguen los deportivos así de descender o revalidar. Y nosotros solamente estamos aplicando lo que se hace en condiciones de algún club que no, digamos, no hace el pedido que se le hace por parte de la liga. O sea, Talleres no quiere entrar en la zona de eso y bueno, habrá que apretar hasta que Talleres entienda que no son ellos. Ni tampoco la AFA los va a recibir con los brazos abiertos. La AFA va a aceptar lo que la liga diga. Y le digo por qué. Porque Talleres es indirectamente afiliado a la AFA. La AFA, sí. Indirectamente afiliado a la AFA. ¿Qué quiere decir esto? Que está afiliado a la liga cordobesa. Entonces cualquier movimiento lo tiene que hacer por parte de la liga, no de AFA. Pero bueno, a eso me refiero cuando se habla del ninguneo. Bien, bien. Bueno, ojalá que se mejore la situación con Andrés Fassi. Hugo, ¿cuál? Queremos que sea así. Ojalá. Queremos que los dirigentes piensen igual. ¿Cuál es el balance, el análisis de volver al fútbol en estos primeros meses? Por lo menos hasta ahora, hasta los primeros días de mayo. Porque se había reactivado la situación. Y nosotros hoy lo charlamos por privada. Realmente los cuidados fueron buenos. No hubo tanto contagio, casi nada en la liga cordobesa. Por suerte, nosotros, por suerte y por el trabajo de los clubes, ¿no? Porque realmente los clubes trabajaron con mucha seriedad en el tema de, como es, de los contagios. Hubo algunos contagios, pero fueron mínimos en base a la cantidad de jugadores que había en la cancha. Nosotros estamos conformes con los clubes, porque han hecho un muy buen trabajo. Ahora bien, nosotros dependemos del gobierno y de la gente que maneja esta pandemia. Entonces no podemos decir, no vamos a seguir jugando. Porque, primero, porque no se puede. Segundo, porque si lo hiciésemos y tenemos algún problema más grave, vamos a ser los únicos responsables. Entonces yo creo que hay que prestarle atención a lo que hace el gobierno y acatar como corresponde. Habría más restricciones del viernes. Y acá quiero tener también tu visión personal. ¿Está complicado porque suben los picos de contagios COVID? Muchos dicen que... Sí, te escucho. Hubo muchos dicen que hasta agosto o septiembre no habría fútbol, por lo menos amateur. ¿Cuál es tu visión? Sí, bueno, la gente habla mucho. Y algunos periodistas también hablan mucho. Esperemos que esto, digamos, la pandemia se normalice un poco, que baje el nivel de contagios. Y yo creo que el gobierno nos va a autorizar a jugar. Pero mientras esto siga con estos números que tenemos, es imposible. Es imposible, nosotros lo entendemos, porque estamos viendo la población que hace colas enormes para... Como es para hacer los testeos, quiere decir que también la gente tiene un poco de miedo en este tema, si se quiere el término, ¿no? Y bueno, buscan la manera para tratar de no contagiarse. Pero yo creo que los contagios, si no hay alguien que le ponga un freno, yo creo que los contagios van a ser... Porque irresponsables hay en todos lados. Se cierra la liga mañana, según lo que me mandaron ahí en el parte de prensa. Sí, mañana se cierra, el jueves va a haber reunión de comité, nuevamente se cierra el viernes, y la semana que viene creo que vamos a cerrar toda la semana. No queremos exponer al personal y a los dirigentes que concurran a la misma. En los tiempos que estamos viviendo, ¿cuál es el futuro de la liga? ¿Cómo crees que se va a dar? ¿En qué sentido me lo preguntan? A nivel deportivo, lo charlamos hoy también, porque va a haber reestructuración seguramente del torneo, si empieza de acá unos meses. No, nosotros el torneo lo hemos estado, digamos, lo hemos preparado de modo tal de que si esto no se pudiese terminar, estos torneos por una cuestión de pandemia, la idea es hacer, tiene tres etapas el torneo, hacer dos solamente, y con eso tener ya los clasificados que necesitamos, ya sea para el campeón, ya sea para los que van al Federal Amateur, en fin. Nosotros lo hemos visto así. Quiere decir que más o menos estamos organizados para eso, ¿no? ¿O sea que este torneo quedaría caducado y se jugaría el campeonato todos contra todos? No, 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 no. ¿Se termina este torneo? Claro, a este torneo le falta un poco para... La vuelta. Claro. Sí. Entonces se eliminaría la vuelta y se hace el otro torneo, que es más corto, y con eso nosotros vamos a tener la finalización del año, digamos. ¿Y te da el calendario, Hugo? Sí, sí, lo hemos estado sacando y nos da, nos da el calendario. Bien. No para el ida y vuelta, ¿eh? Claro, ida solo. O sea, para explicar a la audiencia, termina ahora la ida, los primeros partidos, y después se juega directamente el torneo clasificatorio todo contra todos. Así es. Bien. Así es. Perfecto. Hugo, mil gracias, amigo, por siempre atender el teléfono de acá de los medios, del interior, en este caso de Villa Carlos Paz, bueno, nosotros hace 16 años que seguimos ya a Atlético Carlos Paz con las transmisiones, con la filmación y demás. Así que muy atento con nosotros, señor Cepeda. No, 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 les agradezco a ustedes por dar a publicidad todas estas cosas que son importantes para la audiencia, para la gente que realmente necesita tener información fidelina de lo que va a pasar, dentro de lo que podamos darle, porque hay cosas que no se pueden calcular, pero dentro de lo que podamos darle, creo que más o menos me he hecho un raconto de todas las cosas, como para, cómo va a seguir esto. Abrazo grande, buenas noches. Gracias a vos y saludo a toda tu audiencia. Hugo Cepeda, secretario general de la Liga Cordobesa.